En imagen el canal de navegación de nuestro río Paraná, en este lugar que por supuesto tiene su atractivo, como tantos lugares de nuestro litoral argentino. Aquí también cuando se divide el arroyo de las arañas, que forma parte de la propuesta turística del balneario y camping de Valle María. Todo este escenario forma parte de una propuesta que Lázaro alguna vez, Lázaro Pierre y un amigo de San Vicente, tu sobrino Raúl, le echó una mirada a estas barrancas del Paraná. Y claro, de tanta llanura, así en la pampa gringa donde ustedes viven, este atractivo valía la pena jugársela con un proyecto. Y te dijo, tío, tenemos que hacer una cabaña, ¿no? Sí, ya lo creo. Él tuvo la iniciativa, cosa que uno nunca pensó que iba a venir a un lugar como este, a hacer una cabaña como esta. Y es una cabaña típica, un poquito, que no es una cabaña común, de madera. Él prefirió hacer las paredes de chapa. A nosotros nos pareció algo un poquito raro, pero se la hicimos y ustedes verán lo que es, que es muy fuerte, muy linda, con estas aberturas que tiene, muy buena, así que él está conforme. Pero más que nada, yo lo que quiero agradecer es a todos los clientes, toda la gente que ha confiado en nosotros para que le hagamos las viviendas, su casa o su cabaña, yo le quiero agradecer mucho y que sigan confiando en nosotros. Porque esto también demuestra que para vos es un desafío cada uno de estos clientes, porque también es acompañar el deseo de cada uno de qué manera quiere vivir permanentemente en esta cabaña o formar parte de un motivo de descanso y, en este caso, adaptado como un verdadero mirador en las barrancas del Parná. Sí, esto es un poquito único, frente a un río como este, pero hay mucha gente que, bueno, tienen la idea de hacer algo, nos traen su proyecto, tanto sea, tanto frente a un río como en los cerros, en Córdoba, en cualquier lugar que les guste, o en el medio del monte también, pero son cabañas que se adaptan para cualquier lugar. Lázaro, ¿y cuál fue el criterio tuyo de la idea de hacer esta cobertura con chapa y madera por dentro, o por supuesto con la tirantería tradicional del palo de eucalipto? Imaginate, tío, trabajando toda la vida en madera, pedirle chapa era casi un deshonor, pero bueno, por suerte llegamos a un acuerdo y la idea de la chapa era, bueno, vos ves la proximidad con el agua, a su vez el terreno da hacia el sur, la humedad era mucha y, bueno, creía que lo más conveniente por una cuestión de mantenimiento y tiempos era la chapa. Además, también consideraba que al principio no teníamos luz eléctrica, no sabíamos cómo nos íbamos a abastecer de luz eléctrica, entonces optimizar al máximo los recursos, ¿no? Hacerla sustentable. Hacerla lo más sustentable posible. Y también, Raúl, estas paredes, la chapa por fuera, la madera por dentro, pero con una aislación que nos contaba Lázaro, que en pleno invierno o en verano se está muy confortable adentro. Sí, sí, no, por supuesto. Además tiene una aislación entre chapa y el revestimiento de adentro que la hace un poco más térmica. Y también en este caso complementado con el piso de madera, todo un verdadero loft con una manera muy funcional de disfrutarla, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. El piso de madera, todo tipo madera flotante, que muchos piensan que puede venir el frío de abajo, pero no, no, no para nada. El frío no le afecta para nada. Y otro gran desarrollo de ingeniería, complementarlo con este deck volado sobre el Paraná, que le permite también un verdadero balcón, ¿no? Claro, sí, esto también le da un poquito la terminación, la belleza a este lugar, ¿no? Y con los chiviros que se arrimen y nos dan la bienvenida, los cardenales. Aquí se vive un escenario realmente para disfrutarlo. Sobre estas barrancas del Paraná y con el deseo que alguna vez esta región vaya tomando la infraestructura necesaria, porque son caminos muy difíciles para acceder, pero también tienen sus atractivos y, por supuesto, todo esto es para disfrutarlo. Y lo importante es que donde usted quiera y de la manera que quiera, Cabaña, Ceibal, Raúl, Piere, con todo su equipo de trabajo, le va a dar la respuesta necesaria. Una pausa y continuamos aquí disfrutando. Nosotros ya tenemos el fueguito prendido, porque yo no me quería perder la oportunidad de comer una rica fritanga de manduvé. Si ustedes me permiten, voy a disfrutar con estos amigos una noche realmente importante aquí para todo este contenido que nos brinda nuestro querido Río Pará.